La Conferencia Episcopal Ecuatoriana y este medio de comunicación presentan Recemos la novena con el Papa Francisco Octavo día, los magos, misioneros de la misericordia Dios, Padre nuestro, que has iluminado el mundo con el nacimiento de Jesús, concédenos amarlo sobre todas las cosas, ser sus fieles discípulos y jamás separarnos de Él. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿Dónde está el Rey de los Judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Dos criterios que nos pueden ayudar. A mirar la sociedad con otros ojos, no solo a mirarla, a sentirla, a pensarla, a tocarla. A partir de este afecto irán surgiendo gestos sencillos que refuercen los vínculos personales. En varias ocasiones me he referido a la importancia de la familia como célula de la sociedad. En el ámbito familiar las personas reciben los valores fundamentales del amor, la fraternidad y el respeto mutuo que se traducen en valores sociales esenciales. Y son la gratuidad, la solidaridad y la subsidiariedad. Entonces, partiendo de este ser de casa, mirando la familia, pensemos en la sociedad a través de estos valores sociales que mamamos en casa, en la familia. La gratuidad, la solidaridad y la subsidiariedad. En este octavo día de la novena, dispongámonos a practicar la siguiente obra de misericordia espiritual. Soportar con paciencia a las personas molestas. María, estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, de la justicia y del amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue a todos los confines de la tierra. Amén.